... Estamos con Martín Gainza en el espacio que tiene ANSES en Canal 12. Bueno Martín, como todas las semanas, hablando de seguridad social. Pero buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos a estar hablando una vez más de esta moratoria previsional que sigue trayendo novedades para las vecinas y los vecinos, no solo de Villa Gobernador Galvez, de todo el país, pero particularmente hay novedades aquí en la región. Sí, porque ya estamos teniendo muy buena recepción en lo que significa las solicitudes de turno que las personas sacan para ir a las oficinas de ANSES y poder empezar, comenzar, iniciar este trámite tan sencillo, tan práctico y obviamente gratuito. Ya en la provincia de Santa Fe tenemos más de 21.000 personas que han solicitado su turno en todas las oficinas de ANSES de la provincia en particular, de la zona de Rosario, lo que es Rosario, Villa Gobernador Galvez y las localidades cercas o aledañas, más de 9.000 personas han solicitado su turno también. Lo que significa que si bien la moratoria va a durar dos años, porque recordemos la ley fue sancionada por el Congreso en base al mensaje que envió la Presidenta de la Nación para que la ley dure dos años. Pero ya tenemos una enorme cantidad de personas que han solicitado su turno, así que, bueno, estamos muy pero muy contentos. Bueno, recordamos que esta moratoria le da la posibilidad a gente que no estaba en condiciones de jubilarse de poder hacerlo. Claro, porque le da la posibilidad a aquella mujer de 60 años o más o aquel varón de 65 años o más que no había podido, por diferentes razones en su vida, completar los 30 años de aportes requeridos, bueno, la posibilidad de jubilarse y esa deuda previsional que tiene de aportes, pagarla mes a mes en cuotas que se le descuentan de su recibo de haberes. ¿Cómo está recibiendo la gente esto? ¿Con la atención, acercándose a la ciudad? Bien, bien. Además tenemos muchas consultas, mucha iniciativa de las personas en ir. El trámite es muy sencillo, es un trámite gratuito. Todas las oficinas de ANSES están trabajando mucho, ¿no? Reconocimiento especial también a los trabajadores de ANSES que hacen un esfuerzo muy grande en todos los sentidos para poder atender rápido, bien a la gente y por sobre todo contestarle todas las dudas que muchas veces una persona viene para saber si tiene los requisitos o no para formar parte de este sistema de moratoria previsional. ¿Qué le recomendamos a la señora, al señor que todavía no sacó su turno pero que piensa que está en condiciones de jubilarse? Bueno, que si tiene más de 60 años y es mujer, o si tiene más de 65 años y es varón, a pesar de que la moratoria va a durar dos años, por lo tanto si tiene 59 o 64, hoy no la puede iniciar pero sí el año que viene, y no pudo completar los 30 años de aportes requeridos que vaya a las oficinas de ANSES, que solicite el turno por internet, por el 130 o personalmente a las oficinas de ANSES y bueno, y vea si cumple el resto de los requisitos que son muy simples porque esta es una oportunidad enorme para tener la jubilación, la obra social, para tener los aumentos vinculados a la ley de movilidad jubilatoria, para tener, bueno, todo lo que significa la cobertura de seguridad social en cualquier jubilación ordinaria. Entonces Martín, que la gente saque el turno y se acerque a las oficinas de ANSES. Absolutamente Sebastián, porque además disponemos de un asesoramiento previsional gratuito para las personas, para poder responder todas las dudas, así que bueno, que vaya tranquilo a las oficinas de ANSES, que todas las dudas van a ser respondidas. Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.